Ya lo anticipábamos, vuelve este clásico romántico de la bella durmiente y tengo a mi lado a César Morales. Hablamos de él, encargado de la dirección artística del ballet de Santiago. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. No, gracias a ti por venir en este momento en que están con mucho trabajo, así que seguro que ha sido un espacio en tu agenda el poder estar acá. No, pero uno siempre da espacio para este tipo de cosas. Sí, difundir lo que hace el Teatro Municipal de Santiago ha sido de nuestros esfuerzos casi siempre. Tenemos a distintas personalidades relacionadas con lo que ustedes hacen, así que felices de tenerte acá. No, qué bueno, eso es súper necesario. Sí. Mira, vamos a partir, pucha, no sé, invitados, porque esto tiene muchas aristas, invitados internacionales, años 65 de todo. Partamos con tu propia experiencia. ¿Qué ha sido para ti volver a estar en esta dirección? Bueno, yo la verdad volví a Chile, pero tomar la dirección del ballet de Santiago es algo completamente nuevo, porque yo era bailarín principal en Inglaterra por muchos años, y de bailar a dirigir es una cosa muy, muy diferente. Pero todo sucedió muy rápido, entonces no tuve mucho tiempo de pensar quizá, y quizá eso me ayudó. Llegué acá directo a trabajar, y ha sido una experiencia de... he aprendido mucho. He aprendido muchas cosas y me ha ayudado mucho, pero estoy... todavía me siento como un bailarín también, entonces puedo trabajar con los bailarines de la compañía de una forma muy cercana, que creo que es muy bueno. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido también para el ballet mismo, tenerte a ti en este nuevo rol? Bueno, yo igualmente no puedo hablar por los bailarines, pero me imagino que ha sido un poco refrescante, no me habían visto hace mucho tiempo, pero me conocían, sabían cómo yo bailaba, sabían cómo era mi ética profesional, creo que ha sido un año de unión y bueno, de crecimiento. De mucho crecimiento. Bueno, casi seis meses, todavía no un año. Sí, bueno, además estás enmarcado en esta celebración de sus 65 años, ¿cómo es para ti también asumir esta responsabilidad cuando estamos en esta celebración y además con este clásico? Bueno, es un orgullo la verdad estar en este momento con el Valle de Santiago, o sea, el Valle de Santiago ha sido mi familia siempre, aunque yo no viviera acá, siempre he tenido un cariño muy grande por ellos. Pero esto es maravilloso que en Chile tengan una compañía que cumple 65 años. Eso significa, es un hito yo creo, porque en Latinoamérica no existen estas cosas a este nivel. Así que es otra cosa por la que Chile debería estar orgulloso. Claro. ¿Qué podrías destacar de esta historia del ballet? En ese sentido, de la compañía, si tuvieras que marcar algo que lo destaque. Bueno, primero que nada su crecimiento artístico y, por supuesto, ellos son conocidos a nivel mundial por la capacidad que tienen de actuar y de llegar y acercarse a la gente con bailar, que no todo el mundo lo puede hacer, porque bailarines en el mundo pueden tener una técnica muy buena, hacer muchas piruetas, girar mucho. Pero el llegar a la gente y hacer a la gente sentir algo, creo que eso es lo que marca el ballet de Santiago. Y eso lo hace muy especial. Sí, me imagino que en estos 65 años, además, han ido desarrollando cada vez una confianza con el público de los asistentes que suelen ir al teatro municipal. Igual tienen ciertas características, son interesados en este tipo de disciplinas. Entonces, ¿cómo ha sido también pensar en el cariño que ha formado esta compañía con el público? Sí, claro. Imagínate si son 65 años. O sea, los bailarines van rotando, van cambiando, la compañía va creciendo y el público también. El público también es nuevo público. Cada año hay jóvenes que vienen, niños que vienen. Entonces, se crea una tradición, creo yo. Y eso es lo lindo. Y han acompañado también la historia misma del teatro, ¿no? Que ha tenido a través de ahora las redes sociales, su modernización, cómo ha sido también para esta compañía estar al servicio también de las nuevas tecnologías. Hablo de cómo, por ejemplo, uno cuando ve el Twitter del Teatro Municipal de Santiago, puede ver cómo imágenes incluso puede motivarse de otras formas a lo que pudieron haber hecho hace 60 años atrás. Claro, es un cambio enorme, un cambio muy grande. Y yo diría que, la verdad, después de la pandemia, esto es a nivel mundial, que el arte se abrió a la gente por medio de tan solo apretar ahí online y tratar de ver un ballet que antes no era posible, pero porque se vieron en la necesidad de seguir dando arte a la gente que estaba en sus casas, se abrió toda esta nueva faceta que hay de la web y todo eso. Y ahora la gente está mucho más cercana y más interesada. Por eso creo yo que hay mucha gente joven que quiere venir a ver. Porque antes siempre se creía que era algo elitista, que no se podía llegar, pero la verdad que no es tan así. O sea, sí el lugar es maravilloso y tiene un ambiente especial, pero está abierto para todo el mundo. Sí, hablemos entonces de lo que va a ser el revivir este clásico. Primero, para ti, ¿qué significa el revivir este clásico? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Bueno, La Bella Durmiente, primero que nada, es uno de los clásicos más grandes en el repertorio de ballet, ballet clásico. Ya tenemos El Lago de los Cines, Cascanueces y La Bella Durmiente. Pues La Bella Durmiente es un ballet casi de tres horas, muy largo, con un prólogo y tres actos, en que toda la compañía baila muchísimo y tiene que tener un nivel técnico y pureza clásica muy alto. Y eso es muy complicado de encontrar. Yo veo ahora, por ejemplo, a los mismos bailarines creciendo en cada función. Sigue el proceso de crecer y de hacer cosas mejores y de aprender. Y creo que eso es muy bueno. Este tipo de ballet son muy necesarios en compañías clásicas para mantener su nivel. Ya. Y bueno, además, ahora vamos a tener visitas internacionales que también van a subir, digamos, el nivel de exigencia, a lo mejor, o de lo que se pueda dar por parte del ballet. Cuéntame cómo va a hacer esas visitas y de qué personalidades estamos hablando. Bueno, en este momento tenemos ya ensayando a una estrella de la Ópera de París. Su nombre es Bluene Battistoni. Ella es muy joven y hace poco, hace yo creo meses, que la ascendieron a este rol, que es el top de esa compañía. Y bueno, ella tiene una técnica maravillosa y realmente va a ser una inspiración, yo creo, para los bailarines también ver este nivel de bailarines. Y creo que también es una oportunidad para la gente para ver al buen nivel que está el ballet de Santiago. Para no siempre decir, ah, que lo de afuera es mejor, sino que también reconocer lo que tenemos. Porque en mi carrera me pasó mucho, yo también me fui. Sí, pues tú estabas afuera. Claro, yo me fui y mi reconocimiento afuera fue bastante grande. Entonces, después de eso es que mi nombre quizá de reto sonó más acá en Chile. Pero me gustaría que la gente estuviera más orgullosa. Entonces, estas oportunidades nos muestran para ver si Chile también tiene un buen nivel y puede bailar con estas estrellas mundiales. Claro, y que se arme una suerte de reciprocidad de los talentos que tiene el ballet y a la vez de lo que afuera nos pueden enseñar. Claro, hay mucho talento en Chile, en cualquier rubro hay mucho talento. Y bueno, hay otros invitados también internacionales que me gustaría que pudieras contarnos. Hablamos de la maestra María Agnés, ex bailarina estrella Agnés Gilot. María Agnés Gilot, sí. Ella vino, ella ya se fue, pero estuvo con nosotros como tres semanas más o menos dando clases a la compañía y también tomando ensayos que se llama coaching. Y eso también fue muy interesante porque obviamente ellos vienen de la escuela francesa y se preocupan mucho del estilo, del trabajo de pie sobre todo, que es muy importante para un bailarín. Y también fue un cambio grande para los bailarines creo, pero también ayudó y se ve el fruto que va de a poco. Yo creo que vamos bien encaminados. ¿Cuánto tiempo estuvo ella aquí? Como tres semanas creo solamente, sí. Ya, suficiente igual para que ellos, digamos, pudieran recibir esas instrucciones y a lo mejor hasta incluso perfeccionar los distintos movimientos. Cuéntame un poco más desde ahí. Sí, no, eso siempre ayuda. Siempre es bueno recibir instrucciones o ayuda de otra persona que viene de afuera que no está acostumbrada a trabajar contigo diariamente porque a veces nosotros lo vemos tanto que estamos acostumbrados. Entonces después un ojo de afuera se da cuenta de otra cosa y puede ayudar a mejorarlo mucho más. Pero también trabajando con el grupo de maestros que tiene el Valé de Santiago, que son maestros increíbles, entonces ellos también ayudan. Y todos aprendemos y es un trabajo en grupo, la verdad, porque hasta yo también tomo ensayos de principales, solistas, después veo al Valé completo, después los conversamos en reuniones y qué es lo que hay que mejorar, quién está trabajando bien. Entonces es un trabajo en conjunto. Pero por supuesto traer gente que viene de otros lugares también a nosotros nos deja ver qué es lo que ellos piensan de lo que estamos haciendo o tomar lo bueno y descartar lo malo. En tu dirección artística, en ese sentido, este ojo internacional crees tú que es súper importante para poder nutrir o exigirle a esta compañía? Yo creo que en toda compañía en el mundo siempre es bueno tener maestros invitados, que vengan y refresquen un poco lo que se hace al día a día, porque si piensa del bailarín es una rutina bien grande, o sea, todos los días de la semana tienen su clase de una hora y quince minutos y después hasta las seis de la tarde de ensayos y cuando hay funciones salen del teatro diez y media, once de la noche. Entonces es una rutina, algo muy fuerte todos los días, entonces si estás siempre trabajando con la misma gente, igual se hace un poco más pesado. Entonces cuando viene alguien y refresca eso, hace muy bien. Sí, claro. Bueno, hablemos de lo que ha sido la recepción del público en estas funciones que ya han tenido, porque estamos hasta el 14 de septiembre con funciones, pero ya se han presentado. ¿Cómo ha sido para el público el ver estos espectáculos? Bueno, yo diría que ya desde el ensayo general, que viene la escuela de ballet, que vienen invitados, que se dan las entradas para eso, ha sido una respuesta increíble. O sea, primero que nada, la historia es muy fácil de seguir, porque es la historia de La Bella Durmiente que todos conocemos, pero tiene cosas distintas. Tiene una importancia muy grande para Caraboz, que es el rol malvado, que en esta producción es muy, muy interesante, porque tiene mucho de danza contemporánea. Ya. Entonces lo hace muy interesante, además lo hace un hombre. Es como un rol quizás asexuado, porque tiene esa femenidad, pero tiene una fuerza muy grande que se nota que es muy masculino. Mira tú, porque en las actualizaciones que se han hecho de este cuento, bueno, Caraboz es maléfica, y aquí lo personifica a un hombre. Sí, sí, sí. Entonces igual, cuéntame un poco de eso, por favor. Eso, creo que en esta versión, que es de Marcia Haide, es la cosa, no diría lo más importante, pero la caracteriza. Todo el mundo quiere ver por esto, porque es realmente diferente. O sea, tiene variaciones, baila mucho, es un rol muy, muy importante en la historia. No es solamente Aurora, que es la princesa, la Bella Durmiente o el príncipe, sino que él es una parte fundamental. Y tiene, o sea, no te voy a contar para que la gente vaya a ver, pero tiene cosas para ver con una capa enorme y que se ve increíble en el escenario. Entonces ahí es cuando el público realmente reacciona y empieza a aplaudir, y eso es lo que queremos, queremos la reacción de la gente. O sea, igual está mucho el enfrentamiento del bien y el mal. Claro, desde el comienzo, desde el comienzo. Claro. Cuéntame un poco también del vestuario, para que la gente se haga una idea. Sabemos que igual estas obras son ricas en vestuario. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Claro, el diseñador es Pablo Núñez y él ha hecho un trabajo increíble. Imagínate, son, no sé, yo creo que más de 200, no sé, trajes, porque hay cambios, cambios rápidos. Para cada escena hay trajes nuevos, trajes de la época, vestidos de la reina enorme, del rey. Es muy mágico todo esto. También la escenografía. Es todo realmente visualmente maravilloso, además de lo que están haciendo los bailarines. Sí, y también así sabemos que hay funciones pequeñas. Se llama función del pequeño municipal. ¿En qué consiste eso? Sí, estas funciones, ya que los valés son bastante largos, a veces para introducirlos a los niños se piensa hacer solo de una hora. Ya. Entonces es la misma... Claro, porque me explicabas que eran tres horas. Claro, tres horas. O sea, hay que reducirlas. Entonces, bastante largo si tú piensas para un niño pequeño, para estar ahí quieto, mirando. Sí. Difícil, pero son... Se reduce la obra, pero se llega a entender completamente y se ve todo el baile, se ve todo. Solamente es una hora. Y se entra... O sea, yo voy a ver todas las funciones, obviamente. Claro. Y estoy ahí entre medio de un montón de niños gritando y que cuando sale Carabozca en la mala pueden pifiar. Pero entonces es algo muy interactivo. Es otra dinámica, claro. Claro, es muy interactivo, pero eso es lo bueno porque va a crear un público del futuro. Exacto, exacto. ¿Cómo lo ves así? Digo, ese público que tiene acceso a este tipo de arte, cuéntame un poco cómo ha sido para ti el pensar en esas nuevas generaciones. Bueno, yo lo veo bien positivo, la verdad. Por lo que te dije que ahora las artes se pueden encontrar en todos lados, están más abiertas al público. También el teatro está pensando en cómo acercar a la familia con este tipo de funciones que son más interactivas. Y siempre hay algo abierto en el teatro para que pueda venir la familia. Y muchas cosas gratuitas también. Entonces, yo lo veo muy bien. Y si ya un niño puede ir y disfrutar de este tipo de cosas, te queda en tu cabeza. Porque es así como yo empecé a bailar. Nunca me olvidé de la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver un ballet. ¿Qué ballet viste? Ana Carerina, que es un drama, dramón. Pero me quedo marcado siempre, sin saber lo que era la danza, sin saber lo que era el ballet. Pero fue una belleza tan grande que yo quería hacerlo, sin saber lo que era. Te voy a dejar unos minutos. Ya estamos finalizando esta conversación. Para que tú hagas la invitación a los auditores, a quienes nos están mirando en YouTube, para que vayan a ver a este clásico, que quedan pocos días, además. Así que cuéntanos cómo motivamos esta. Sí, claro. Yo los invito a todos a que vengan. Tenemos funciones ya desde este 10 hasta el 14. Es la última semana. Así que no se lo pierdan. Lo van a pasar muy bien. Hasta se van a reír. Hay unos gatos y todo. Entonces, realmente es un espectáculo familiar. Muy lindo. Así que yo los invito al Teatro Municipal. Pero no solo a que vengan a la Bella Durmiente, sino que a la temporada completa. Viene Nijinska, el Cascanueces. Entonces, terminamos con el Lago de los Cidnes, que es un ballet maravilloso. El ballet de Santiago tiene mucho para dar a Chile, así que los invito. Muchas gracias, César, por acompañarnos hoy. Y vamos a irnos ahora con música. Y volvemos con la segunda parte de este programa. Gracias.